Amigos que pena la verdad se me había olvidado la parte que siempre hago muchachos muy importante lo de GeForce Now la configuración la voy a dejar en la descripción del video también perdonenme se me salto esta parte porque simplemente me fui al programa directamente pero la configuración del GeForce ya saben irse a la configuración de ajustes y siempre tener la entrada del ratón directa si no tienen la entrada del ratón directa muchachos en la descripción del video Y jugar en calidad de transmisión en competitivo y colocar el server ojo colocar el server en automático y ya muchachos eso sería todo y vamos con el video Bueno parceros como están estaremos muy bien muchachos yo soy Lidra y el día de hoy venimos con un nuevo video sobre GeForce Now hoy vengo a mostrarles como mejorar la latencia y eso este programa bueno este realmente es un método que en si sea mío simplemente que ya estaba en otros juegos Y yo lo utilizaba pues en algunos juegos hace mucho tiempo y me decidí como volverlo a descargar y probarlo en GeForce Now y la verdad me fue bastante bien Y muchachos lo único que tenemos que hacer es irnos a la descripción del video les voy a dejar dos links y esos dos le iban a descargar lo que es estos programas Ok vamos a descargar esto que es el net y el keynet que es la clave del programa lo único que tienen que hacer muchachos es simplemente este en el net Lo descomprimen clic derecho extraer aquí les va a quedar un instalador simplemente abren el instalador lo instalan y todo y abren el programa Lo último lo va a hacer una acción que dice run lo abren y listo una vez que tengan abierto el programa muchachos yo simplemente hago la simulación porque yo prácticamente ya lo tengo Lo que tienen que hacer los siguientes cuando tengan el programa abierto vamos a vernos donde dice Aquí arriba donde dice help vamos a dar ahí y vamos donde dice about y registrar bueno y eso Si me lo voy a pronunciar y acá en about vamos a hacer lo siguiente simplemente vamos a abrir el blog de notas del key que había dejado en los dos links Lo que vamos a hacer es lo siguiente es copiar el nombre vamos a copiarlo vamos a irnos al programa donde perdón acá donde dice licencia aquí le va a aparecer Ustedes registre usted lo único que tienen que hacer es darle ahí y le va a salir este cuadrito y en este cuadrito solo colocan el nombre van otra vez al archivo del blog de notas Copiamos esto acá y le dan en save yo no lo hago porque ya lo hice entonces para que volverlo a hacer entonces eso sería todo muchachos y ya pues tendrían como el programa a full Ok y muchachos el otro paso bueno es un paso muy simple para mejorar lo que es la tensa y todo eso el delay El otro paso sería abrir el timer el programa siempre lo uso es esencial para todos mis videos de geforce porque simplemente lo que hace es mejorar el input lag de los periféricos al monitor y ustedes saben bueno etc Ahora lo que tenemos que hacer es muchachos bueno yo lo uso así ojo yo por ejemplo en este caso voy a usarlo con Fortnite o sea yo simplemente lo que hago es abrir el juego de una vez directo yo no me meto a geforce y después de geforce lo abro no yo simplemente lo abro directo y ya está Yo les recomiendo que ustedes cuando usen los juegos y pongalos en el escritorio no lo usen abriendo el geforce y después el juego porque es tedioso coloquenlo en el escritorio en el dice donde quiera pero que sea directo y que se le abra directo el juego y ya está Yo lo que voy a hacer es abrir el Fortnite lo voy a probar con este para que me vean como se hace el proceso para que puedan bajar la latencia la verdad esto baja bastante Mucho pues mucho no pero si bastante y mejora mucho mucho lo que es la sensibilidad aparte que tenemos lo que es el timer y esto y ojo muchachos les voy a mostrar aquí les voy a aparecer la captura de un video que es muy importante que lo vean para que sientan mejor la sensibilidad del mouse Ahora voy a jugar de Fortnite y aparte le sirve para otros juegos para mejorar su puntería entonces yo les recomiendo este video que se está viendo a continuación que es la miniatura del video y ya está Esperamos a que abra el juego y cuando abra el juego es que en realidad simplemente es por encimita no hay que estar directamente en el juego Entonces esperamos a que abra y cuando ya abra volvemos Muy parceros bueno es acá en el juego lo que tenemos que hacer es lo siguiente amigos simplemente vamos al inicio y vamos a abrir el programa bueno ya lo teníamos abierto claramente Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente solo un paso muchachos un paso muy fácil Entonces aquí vamos a ver donde dice activity y nos vamos a la pestaña de online le va a salir con toda esta pero nos vamos a ver donde dice online y acá nos va a salir Geforce y bueno realmente nos va a salir todo esto que es lo que es usando internet Este programa lo que hace como dice el nombre es como limitar el internet a unas cuantas aplicaciones ok pero también sirve para dar prioridad a otras Entonces como pueden ver aquí simplemente seleccionamos el Geforce damos clic derecho damos donde dice agregar regla y acá muchachos lo que tenemos que hacer es lo siguiente Donde dice limit le vamos a darle clic y damos donde dice priority le vamos a dar clic ahí y acá vamos a darle estaba en height vamos a colocarlo Estaba normal perdón vamos a colocarlo en critical ok le damos en save y ya muchachos no tendríamos que hacer más nada y ya eso sería todo obviamente dejar el programa abierto claramente Y ya empezaría como jugar y la verdad que es que baja mucho 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 la latencia como les dijo anteriormente si quieren mejorar también lo que es la puntería y todo eso pueden mirar mi video del mouse Que también se los dejo en la descripción del video que la verdad funciona mucho no tanto para Geforce sino para los juegos que ustedes tengan en su PC local Y muchachos espero que les guste el video yo soy Lidra con un nuevo video más recuerden que te hacen cosas gratis en Epic Games y nos vemos en la próxima